Ricardo Charlones, precandidato por el Partido Conservador Popular. Ricardo Rodolfo Bianchi y Claudio de Arena los saludan. ¿Cómo le va? Hola. Buen día, ¿cómo le va? Queríamos conocer un poco cómo vienen presentándose para esta campaña, cómo se viene llevando adelante aquí en la ciudad de Tandil. Sí, mirá, te comento, el Partido Conservador Popular es un partido que la palabra no lo dice, el Consejo de Trabajo, queremos conservar el trabajo, el medio ambiente, la unión de familias y todo eso. Trabajando obviamente con un grupo reducido, pero con muchas ganas de trabajar y poder hacer cosas muy importantes en el municipio, cosas que por ahí el municipio no está haciendo. Ricardo, ¿cómo están planteando la campaña ustedes? Nuestra intención es ir conociendo a los distintos candidatos y bueno, también saber cómo van a ir armando las campañas, precisamente, dónde los ve la gente, dónde los encuentra, contarnos un poco eso. Sí, nosotros estamos recorriendo los distintos aspectos. Bueno, queremos estar al lado de la gente de los barrios, podemos trabajar con la necesidad de los vecinos de Tandil y la zona, obviamente. Ya tenemos algunos proyectos armados que se van a ir divulgando a través de estos días. Nos estamos reuniendo casi todos los días en la radio o en casa para ir planteando algunas problemáticas que tiene la gente de Tandil. El charlón, ¿cuáles serían esos principales temas sobre los que están trabajando, los problemas más importantes que ven ustedes en la ciudad? Y lo más importante es la salud. Sí, sí, lo estamos escuchando adelante. Hacer todo, creo que lo principal, que en 26 años tenemos nosotros la radio y 30 en los medios, siempre todo... Se entrecorta. Sí, la comunicación no es buena, Ricardo. Recién le iba a preguntar justamente por el tema del trabajo en los medios. A ver si usted nos está escuchando. Sí, te escucho. Bien, usted menciona la radio, no sé si todos lo conocen, pero los que estamos en los medios sabemos efectivamente de su trayectoria, ¿no? Y esto le ha permitido que la gente lo conozca y que sea una... Bueno, ahora usted se haya decidido también, Ricardo, a participar desde la política. Sí, seguro. Sí, fue algo por ahí no tan esperados. Se había propuesto hace un mes y medio, un poquito más. Pero bueno, tenía algunas cosas para hacer y le dejamos esa alternativa a otra persona. Pero después, a último momento, se bajó y nos llamaron desde Buenos Aires y queríamos volver a agarrar la lista 19. Así que bueno, ya hablé con mi señora, con un par de amigos y decidimos que agarramos la campaña del Partido Conservador Popular. Que en 24 horas pudimos rearmar toda la lista. Es más, una lista de amigos que tenemos, tanto de la radio como del referato y todas esas cosas que he hecho. He llegado a tener un montón de amigos, bueno, no seremos mucha gente, pero somos un grupo muy unido y con muchas ganas de trabajar para la ciudad de Tandil. Perfecto. Ricardo Charlone, gracias por este primer contacto como precandidato del Partido Conservador Popular. Muy amable. Y bueno, a lo largo de la campaña estaremos nuevamente en contacto. Perfecto, listo, amigos. Un abrazo grande, que tengan un excelente día. Y bueno, a la gente le decimos que el 12 de septiembre puede votar la lista 19, que queremos trabajar junto a Tandil. Queremos que todos los vecinos puedan confiar en nosotros y que pueda votar en la lista 19 del Partido Conservador Popular. Buenísimo. Gracias, Ricardo. Buena jornada. Un abrazo grande. Saludos a todos por ahí. Gracias, igualmente. Ricardo Charlone, precandidato, es la lista 19, Partido Conservador Popular. Y es cierto, lo que él decía, también en el mundo del referato, también es muy, muy conocido, Ricardo. Además de la radio también, con su radio, desde hace muchos, muchos años aquí en la ciudad de Tandil.